Que Bárcenas se reunió con dos personas del PP actual ya es conocido, lo dijo el propio excesorero del Partido Popular en su entrevista en El Mundo, aunque no aclaró con quién es. Ahora, el mismo día en el que se ha sentado en el banquillo, El Mundo revela que esa persona es el abogado del Partido Popular, Jesús Santos. Según varias informaciones, Santos se reunió con un íntimo amigo de Bárcenas que hacía de enlace. Y esos encuentros se produjeron después de que Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y miembro de la dirección del PP, facilitara esos contactos. Las primeras llamadas se habían producido a finales de 2017. Entonces, Mariano Rajoy presidía el PP. Fue un empresario amigo de Bárcenas el que llamó a López. Entonces, era magistrado de la Audiencia Nacional. El objetivo, pedirle ayuda para Bárcenas y su mujer. Señor Casado. Según varias informaciones, las reuniones fueron numerosas, hasta 20, entre 2017 y 2020. Desde julio de 2018, Pablo Casado es el máximo responsable de la formación. Esas reuniones, según apunta El Mundo, siempre se produjeron con el permiso de Génova. Desde el PP, reconocen que están sufriendo un coste electoral en Cataluña. Y Casado vuelve a insistir en desvincularse de la época Bárcenas. Es que, sinceramente, no tengo ninguna información. Y una persona que lleva mintiendo durante 10 años y ha cambiado la versión 5 veces, para mí no tiene ninguna credibilidad. Desde el entorro, Enrique López admiten que puso en contacto al amigo de Bárcenas y el abogado del PP, pero señalan que después de esto no llevó a cabo ninguna gestión más, ni tuvo interlocución alguna con Bárcenas. Sí, esta mañana hemos visto llegar a Jesús Santos, el abogado del PP. Hemos querido preguntarle sobre esa publicación de las reuniones con el intermediario de Bárcenas. No ha querido contestar a nada. Lo único que ha dicho cuando se le ha preguntado sobre el origen de esas filtraciones, ha apuntado directamente al señor Bárcenas. Nos ha dicho textualmente, pregúntenle al señor Bárcenas. También hemos hablado, hemos preguntado a Gustavo Galán, al abogado defensor de Luis Bárcenas, sobre esas publicaciones. Ha dicho que no iba a decir nada y lo que estaba dicho, estaba dicho. Es lo que nos ha dicho antes de entrar aquí a la Audiencia Nacional. Todo preparado para que arranque esa segunda sesión, en la que veremos las cuestiones previas, las acusaciones contestarán las cuestiones previas planteadas ayer por las defensas. Y estaremos muy pendientes de saber si finalmente ese juicio se suspende hasta el lunes que viene o continúa con las testificales de los acusados. ¿Pueden preguntarle al señor Bárcenas? Perdón, no voy a decir nada. Ya está dicho lo que está dicho. Gracias. Bueno, precisamente sobre el caso Bárcenas le han vuelto a preguntar hoy a Pablo Casado. Javier, ¿qué ha dicho? Sí, es lo único que Pablo Casado insiste en que no tiene nada que ver con ese Partido Popular, que no le temblará el pulso para cesar a aquella persona, si un juez así lo dice. Y sobre esa publicación del Mundo donde se señala a Enrique López como intermediario entre el abogado del Partido Popular y el amigo de Bárcenas, dice que cuando conoció esa noticia habló por teléfono con López, dice que solo fue una labor de intermediación y que además esos hechos se embarcan cuando López no era, todavía no estaba en el Partido Popular, era magistrado en la Audiencia Nacional. Son declaraciones de Pablo Casado en una entrevista hace unos minutos en RACU. Era magistrado en la Audiencia Nacional, se le dirige una persona en su entorno de trabajo, él no estaba en política y lo que dice es, oiga, yo no estoy en esto, me dicen que el abogado que lleva esto es este. Si quieres algo, contacta con él, yo no tengo nada que ver con el Partido Popular. Y eso además parece que es algo habitual en los pleitos incluso del orden civil. Lo que Enrique López cuenta, ahí me encaja. Enrique López entra en el partido en el año 2020, es decir, fuera de cualquier tipo de indicación que da este medio de comunicación, que por cierto reconocen la misma información, que no ha habido ninguna negociación. Y hay reacciones también a lo publicado hoy sobre el mediador de Enrique López en redes. Marina. Sí, exactamente, por parte del Partido Socialista y también por parte de Podemos, vamos a comenzar por aquí con un tuit que ha publicado Pablo Iglesias, en el que, bueno, hace estos destacados de la trayectoria de Enrique López. Dice, apartado en 2015 del caso Bárcenas por cercanía al PP, condenó a Baltónica a 3,5 años de cárcel, recuerda que es consejero en la Comunidad de Madrid, dice, negociador de casado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, mientras ejercía como juez mediaba entre Bárcenas y el PP. Y termina diciendo, normalidad democrática, recordemos que justo hace unas horas utilizaba este mismo concepto para, en ese enfrentamiento o polémica con Carmen Calvo. Y también el Partido Socialista, desde su perfil oficial, ha comentado esta noticia, dice, los tejemanejes del Partido Popular de Casado para silenciar a Bárcenas. Y recuerdan de la trayectoria de Enrique López lo siguiente, magistrado en la Audiencia Nacional, recusado para juzgar la gúrtel actual responsable de justicia en el Partido Popular y miembro del gobierno de Madrid. Madrid, dicen en este mensaje epicentro de la mayor trama de corrupción y terminan con este hashtag, Partido Popular en B.